¿Eran 540 por patologías? ¿Dónde está el director? Se fue a la señora. Bueno, me necesito la otra. Bueno, aquí nada más un comentario lo presenta la comunidad de adquisiciones. Vienen unas cotizaciones. Ahí es un proveedor que ya debería ir. Pero acuérdate que es un proveedor seleccionado. No, pero los vehículos no. No, nada más la exigencia es que tienes que, este... Hay algunos vehículos conformes... ¿Los vehículos vienen? No, es un proveedor de cara. Lo que es, si vehículos entran por el control de adquisiciones, deben entrar por adquisiciones. Lo que son uniformes y todo eso está ahí. Sí, nada más. ¿Quién no está todo exigiendo? Quienes que vayan a proveedor. Quienes que todos los trabajadores no se pueden ver en la formada. Por el acuerdo de adquisiciones, por el acuerdo de adquisiciones que hubo al principio de que se me autorizó la creación y distribución de los proyectos de portacel. Tengo el acuerdo de adquisiciones que no lo hicieran de esa manera, que lo solicitara aquí. que funciona así, pero por el tiempo sí se podrá... Tacho, Tacho, con el profe Gonzalo. ¿Quién tiene menos tiempo para ejercer el recurso? ¿No se trata de hacer la requisición de la obra? Ese es el detalle. Tacho también debe haber pedido opinión del Comité de Adquisición. Bueno, debería, que no va a pasar una cosa. Yo tengo una pregunta. Esto va a ser en el acuerdo de la sesión de cambio que viene para el primer miércoles de... La próxima semana. ¿Se debe adquirir dinero? ¿No lo estáis? ¿Puedo adquirir su año? No. No, es que por obligatoriamente este año si no perderíamos el recurso y aparte no seríamos acreedores a solicitar el subsidio para el otro informe. Pero, a ver, a ver, tengo dudas. Bueno, partiendo por el principio. Se supone, o sea, la petición que está haciendo Tesorería, Tesorero, es de que el programa está por agotarse y si nos fuéramos a Comité de Adquisiciones no se cumplieron las fechas. Supongo que la intención es la publicación directa con un proveedor. Bueno, pues no es la publicación directa, por eso está analizando cotizaciones. Es que nada más viene acá. Para que nosotros asesinamos, ¿cuál? Viene entre él, ¿no? ¿Y la ira? No, no viene nada. Sí. Sí, viene entre él. ¿Viene aquí la Silverano? Ajá. Silverano, Rami. En un momento dado, si se les dejó el avance, se les dejó el avance, se les dejó el avance. ¿Y cuál es la verdad? No, no puede ser el avance. No, no puede ser el avance. No, no puede ser el avance. ¿Por qué se les dejó el avance? Lo que pasa es que cuando yo hice un avance de adquisiciones, el profe Gonzalo platicó conmigo y me dijo que sí, era posible hacerlo mediante el comité de adquisiciones, estaba teniendo problemas de insistencia de los integrantes de la comisión. No, no tenían cúrum. Y me dice, como yo les platicé, pues que... A ver, estas son las de las patrullas. ¿Esto es platico? Me dijo, pues ya va a ser un avance de una comisión, mejor presenta la nueva comisión. La vía, la vía. La vía, la vía, la vía. Oye, pero usted mandando estas cotizaciones a proveeduría, analicenlas este martes, apruebenlas, aunque ya se pasen el miércoles. Pero, bueno, ¿se puede pasar este martes? ¿Pueden vacinar el martes? Tendría que irse. Para ir a la caminilla, pero no se puede trabajar el martes, porque no se está de acuerdo. Lo mandan el martes, ustedes revisen. El miércoles se sube el acuerdo y luego se vienen las contras, niña, que ser estas. Así, de todas maneras, ¿se necesita el acuerdo o para probar algo? El acuerdo se necesita. Y si se hace mediante el comité de adquisiciones, me dice el licenciado Gonzalo que tiene que abrir concurso. Y puede ser que haga 15 días. O sea, por eso sí es una adjudicación directa. Entonces, ¿esa determinación se tomaría químico y a un rol? No, no, no. Esto no es supletorio al proceso de adquisiciones que debe seguirse. De todas formas, aunque se apruebe, aquí se está aprobando la compra. Pero se deben tomar decisiones para que pueda tener el proceso de adquisición. Yo ya te he dicho... ¿Tienes el acuerdo para ejercer todo el recurso? De la creación. Sí, por eso hice la creación. Pero por el tiempo no se ajusta. A ver, yo creo que para ejecutar el recurso, para ejercer el recurso, lejos. Entonces, independientemente de eso, necesitamos el abarco del comité de adquisiciones. O sea, independientemente de lo que tiene la actualización para ejercer el recurso, el proceso de adquisición. Tú puedes ir licenciado en el comité a dar sus procesos contra, pero sí que pasa por ahí, para que sea de manera bien, o sea... A ver, yo les propongo que necesitan el acuerdo de adquisición para ejercer el recurso, para que el comité de adquisiciones pueda llevar a cabo el proceso, ya sea mediante la administración Andrés o ya sea concurso, que el concurso no está durante el tiempo. Entonces, armar el acuerdo de adquisición para que lo tengan el jueves, o más bien, lo tengan el mes y que convoque al jueves una extraordinaria de adquisiciones. Para que lo saquen de adquisición, porque si no, vienen las... o sea, si se hace así, como lo plantea la Liraera, va a llegar un momento en que les van a... El recurso es el último que llega porque es la última rotación, lo de los vehículos. A mí no llegan demasiado tarde, si quieren... la otra vez, ¿qué les pasó? No tenían las camionetas, les faltaban, las tuvieron que conseguir de un lado o de otro. Entonces, ahora, ya vayan moviendo Chevy para que el jueves, el miércoles, el jueves se sienta extraordinaria y de lo que ya tienen, que te aseguren que tengan los vehículos, ahí decidan. Puedes hacerse el mismo miércoles, si tuvieran tanta urgencia de tiempo. No más que estén. Otra, yo sugeriría, hay una, las cotizaciones están mal, porque hay una que te cotiza por equipamiento y otras por equipamiento. Nada más como lograr que sean todas por equipamiento, porque si no te vas a meter en un berenguenal. Esto sí, no te vas a meter en un berenguenal. Y ya tienes aprobado los proyectos, ya tenías qué ibas a hacer, qué ibas a comprar, pero no tenías ese recurso. Una vez que llegan, te deberían decirle un acuerdo de ayudamiento que le permitan gastar ese recurso en el proyecto y ahora autorizarlo. Ok, entonces yo con base a EISTE hice las decisiones para el comité de adquisiciones. Y pues fue lo que me dijeron, que nos estaban teniendo mucho, 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 mucho. Pero si eso no es integrante, simplemente va a poder gastar en el producto. A ver, fíjate, este de 560. Si nosotros le pusiéramos poquito y en vez de 3 compraramos 4, ¿Cuál es esa la decisión? No, no se levanta todos. No, y aparte no puedes mezclar el equipo municipal. No, o es todos. Ah, este es RAM, este está bien. El RAM es un vehículo sin equipamiento, que es el 4-7. Exacto. No le van a meter equipamiento con otro. No, porque el año pasado se hizo mejor. No le pasamos que le andas mucho, ya que estamos. No pueden descargar. Eso está bien. Y aparte es uno de los medios. Por eso es que si sobras, lo regresas. Si te falta, te tienes que bajar a donde esté el camino. No lo puedes descargar. No, no lo puedes descargar. Pero vamos a probar y platicamos con nuestro tercero que hable de las horas de paración. Porque si cuesta 500 y tantos, van a durar medio millón de pesos. Y para regresarlos, yo no voy a comprar a otro. O ver, ¿en qué otras? No voy a comprar a otra persona. De hecho, sí lo debemos comprar. ¿Ven? Es que voy a comprar cuatro. La meta es un cuatro. Nada más checar si también estamos en tiempo de reprogramar el recurso para adquirir otro. Es reprogramación de meta y de monto. Pero es administrativo, ¿no? ¿Pueden hablar, no? ¿El mismo recurso que tienen ya ustedes? Sí, claro. Mira, vamos a probar el ESCO, pero que el acuerdo diga de tres a cuatro tantillas. O sea, para que ya hay una vez algo así. Sí, sí, sí. Es que con las tres, el santo que fue a la RAM, ya que pasas, son 560 por 13, es un millón 620. Te queda 380, 480. No ajustas una RAM. Una Frontier. Pero a lo mejor si ajustas una Frontier o una Ford 150. Y si puedes hacerlo separado, ¿no? Bueno. Y ajustas una Ford 150, ¿verdad? Una de 6. Sí, 480. 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 Pero hay una Ford 150. Bien, vamos a probarlo así. El, el, la compra puede estar en el ESCO y será más de tres a cuatro vehículos, dependiendo del monto y las especificaciones que marca la parte. Y que el comité de adquisiciones les designa la doctora. Sí, ajá. Muy bien. La solicitud de levantarse su mano si están de acuerdo en la probación. ¿Comité? ¿Se la apunta al comité de adquisiciones? Sí, destina a mi doctora. ¿Se faculta el comité de adquisiciones para realizar la compra? No. ¿Este punto? No, ¿qué es? ¿Este punto? 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 Bien. El segundo punto solicitó por parte del ciudadano, como José José José, desde la Comisión de la Comisión de la Comisión Digital y Instituto Municipal, para que se actualice la modificación del acuerdo de ayuntamiento número 896-2015-2018, con fecha primero en el año 2007, para que se determine el proveedor de la compra autorizada del acuerdo antes mencionado. ¿Se acuerda que ya había venido licenciado para decir que su pérdida total la patrulla y la forma se iba a poner? ¿Esto es la forma? Sí. ¿Entonces el acuerdo cómo queda ahí? El acuerdo lo estamos solicitando ya designando un proveedor para la reposición de la camioneta, y bueno, salvo lo que ustedes tengan a decidir, el proveedor nos está, de alguna manera, dando la oportunidad de que tengamos el precio del año pasado para esta camioneta, y tal parecer como que tiene una camioneta en existencia, porque no es el mismo precio el que tienen ahorita al que nos pagaron y al que pagamos. Primero se utilizará la cantidad de hasta 480 mil pesos, 84 pesos. Para la adquisición de una camioneta Ford F-750 modelo 2017, QMIDA 4x2, 6 cilindros, motor 3.5, transmisión automática, para la Comisaría de Seguridad Pública y el proyecto municipal en reposición del vehículo, que fue dado de baja mediante el Acuerdo de Ayuntamiento número 799 de 2015 de octubre de 2018, de fecha 19 de julio del año 2017. Segundo, dicha cantidad se tomará de nuestro procedimiento municipal, ya que el monto, antes mencionado, fue reintegrado para, por la aseguradora firme, sea de CB, tercero, se faculta de publicidad de adquisiciones, para iniciar la Junta de Esquerda. ¿Qué cambia? Nosotros, este es el acuerdo que le dio el presidente, es el acuerdo tal como salió. Lo que estamos solicitando aquí es que asignen un proveedor. De saldo. Porque supongo yo que el dinero que te da el seguro no te ajusta para comprar otro vehículo. No. Al menos que compres esta oferta. Estamos solicitando. Quedaría así. Aquí. Primero. No sé si es el acuerdo. Al acuerdo. Ajá. Solicito a esta comisión la autorización para que se determine el proveedor de la reposición, este, igual considerando las características que son variantes. ¿Quién es el proveedor? El foro. El foro. ¿Es de aquí? Sí. ¿Y si la tiene la factura? Sí. De hecho, todavía tiene la factura. ¿Y el equipamiento aquí lo hace el mismo? No. Lo que pasa es que la aseguradora nada más reembolsó el total de la factura, y el equipamiento se instala. El equipamiento es nuestro. Lo vamos a instalar. Lo vamos a instalar. ¿Y la rotulación? ¿La rotulación, pues, ya sería...? ¿Ya de gasto podría ser? Ajá. Sí, pero ya de gasto. Sí. La instalación. ¿Sería de gasto lo mismo que va a ser? De hecho, quitaron las del equipamiento, ¿no? ¿Ustedes lo tienen? Te quedará la rotulación. La rotulación te va a salir ya de la cuenta de mantenimiento de vehículos normales. Y los gastos de instalación. Y los gastos de instalación. Y los gastos de instalación. Que también era un aforo. Entonces, es la misma medida, el mismo producto. ¿No es el proceso de instalación? ¿Es el proceso de instalación? No, no... No, pues es que el licenciado me dijo que no pusieran el proveedor. Que se le... Que le solicite. Determinen el proveedor. Pero, el acuerdo sí tendría que llevar al proveedor. Esa es el aforo del TEPA. y el vehículo exacto, la descripción si, ya no se sabe bien, les solicito la votación si también pueden aprobar el tiempo después si, si, si si, si, si si, 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 si si, 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 si si, 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 si si, si, si si, 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 si Gracias.